Hola de nuevo, hoy un tutorial para pintar la boca y saber colocarla exactamente en el rostro. Como siempre, comenzamos preparando la superficie con yeso para después pintar. Y mientras se seca, pues aprovecho de dar un paseo, porque los días nublados me encantan y ahí además hay niebla. Un día perfecto. Un poquito de ejercicio antes de empezar a trabajar. Ya de vuelta a casa se agradece el calor. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, da igual que pintemos la boca, la nariz, los ojos, primero hay que encajar el rostro. Un círculo que recoge la forma del cráneo. Bueno, una cruz que pasa por encima de las cejas, con una línea recta que pasa entre las facciones hasta la barbilla. Y un triángulo para pintar la barbilla. Esa es la cruz que os digo. Y la barbilla recogida con un triángulo. Otra línea pasa por la mitad de los ojos y justo en medio, dos líneas que descienden por las aletas de la nariz hasta abajo. Ya tenemos la anchura de la boca. Ahora hay que dar con la altura. Bueno, pues de la base de la nariz a la barbilla se trazan cuatro líneas. La más alta es la que tiene la abertura de la boca. Ya la tenemos colocada, pero hay que darle contexto. Bueno, hay que pintar el resto de la cara, el rostro. Y para dar la forma correcta a la boca es muy importante este tip, el segundo. La que da la forma a la boca es la línea que traza la parte más baja del labio superior. Tanto si sonríe la boca y se elonga el labio, como si la boca está cerrada, esa línea es la que le da la personalidad al rostro y a la boca. El tercer tip son los dientes. ¿Cómo se pintan? Bueno, pues en realidad se dejan desdibujados. Es muy importante. Queda muy feo pintar diente por diente y dejarlos perfectamente delimitados. Queda muy raro. Es mejor dejarlos insinuados. Y bueno, son los tips principales, los tres consejos principales para pintar una boca. Por supuesto que hay muchos más, pero sabiendo colocarla, sabiendo darle la personalidad concreta que tiene cada boca, con la línea inferior del labio superior. Y fijándonos bien en la personalidad de cada boca, ya sabremos pintar. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.